Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Su estirpe será célebre entre las naciones Y sus vástagos entre los pueblos Cuantos los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor Me alegro en el Señor con toda mi alma Y me lleno de júbilo en mi Dios Porque me revistió con vestiduras de salvación Y me cubrió con su manto de justicia Como el novio se pone la corona Como la novia que se adorna con sus joyas Así como la tierra echa sus brotes Y el jardín hace germinar lo sembrado en él Así el Señor hará brotar la justicia Y la alabanza entre todas las naciones Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador Mi corazón se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos engordan La mujer estéril da a los siete hijos Mientras la madre de muchos queda valdía Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador El levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador Evangelio según San Lucas Cada año, los padres de Jesús Iban a Jerusalén para el festival de la Pascua Cuando Jesús tenía doce años Asistieron al festival como siempre Una vez terminada la celebración Emprendieron el regreso a Nazaret Pero Jesús se quedó en Jerusalén Al principio, sus padres no se dieron cuenta Porque creyeron que estaba entre los otros viajeros Pero cuando se hizo de noche y no aparecía Comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos Como no pudieron encontrarlo Regresaron a Jerusalén para buscarlo allí Tres días después Por fin lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros religiosos Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían Quedaban asombrados de su entendimiento Y de sus respuestas Sus padres no sabían qué pensar Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados Buscándote por todas partes ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir Luego regresó con sus padres a Nazaret Y vivió en obediencia a ellos Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón ¡V murmuring! ¡V murmuring! ¡V murmuring! ¡V murmuring! Gracias.